¿Qué es la Comisión de Adaptaciones Domiciliarias de Esquel? Quienes nos acompañan a los hogares para ver cómo podemos mejorar la accesibilidad de estos. A partir de ahí, depende la familia, depende de cada caso, muchas veces la misma familia pone la mano de obra, otras veces la ponemos nosotros, lo que sí ponemos siempre son los materiales. La mayoría de las veces ocurre en el acceso al hogar y los baños, son sobre todo los trabajos que estamos realizando ahora. Es decir, domicilios particulares, siempre y cuando la persona no esté alquilando. Se acerca a la Secretaría, hasta la Dirección de Discapacidad. Nosotros después de ahí, una vez que intervenimos, pactamos qué día realizamos la visita. Después se lleva adelante toda la burocracia para poder comprar el material y que empiecen a trabajar.